La Municipalidad Provincial de Guaylas te informa Vienen resaltando el beneficio del año Recarga en la persona del doctor Fidel Broncano Vázquez Alcalde de la Provincia de Guaylas, Departamento de Almas Buenas noches, bienvenidos Doctor Fidel Broncano Vázquez Dostinguido alcalde de la Provincia de Guaylas, Departamento de Almas El doctor Broncano fue director, además, del Hospital San Juan de Dios Es médico de ecólogo, alcalde reelecto Con la más alta votación en la región Tiene un tercer periodo prácticamente asegurado Alcalde provincial del año, doctor D. Broncano Vázquez Recibiendo el saludo del también distinguido alcalde de la Provincia de Guaylas, Departamento de Almas El abanico que abarca el reconocimiento de nuestra institución a la Asociación de Periodistas Municipales del Perú. Bueno, realmente agradecer a la Asociación Nacional de Periodistas Municipales del Perú por esta distinción, un honor, creo que, no sé cómo definirlo, que me genera bastante responsabilidad porque haber sido elegido como el alcalde provincial del año del Perú, yo creo que es un mérito, que no lo esperaba. Pensaba otras cosas, pero yo creo que la labor que nosotros los alcaldes enteñamos, la cual con la cultura política es bastante difícil. Somos considerados alcaldes viajeros muchas veces porque el problema de descentralización del país no se ha consolidado, pero nosotros necesitamos hacer gestión y este término de gestión creo que ha sido reconocido en esta noche por la Asociación Nacional de Periodistas Municipales del Perú. Carás ya tiene un nombre propio, Carás Luxura, y creo que ese nombre propio se debe a que se hemos destacado en diferentes cosas, no solamente en el tema solamente de hacer obras, sino también en el tema de desarrollo productivo, estamos participando en lo que es el alcalde productivo del año. Igualmente en el tema de deportes, creo que hemos destacado mucho en el deporte, recreación, el tema de inclusión social, que nosotros ya lo venimos trabajando hace más de cinco años. Yo creo que esto y mucho lo que significa hacer obras en lo que es el pueblo mismo, no solamente obras físicas, dando, digamos, calidad de vida a nuestra población, creo que ha significado mucho en los términos de esta premisión. Y así mismo la defensa de nuestros recursos naturales, creo que la defensa de la Laguna de Parón ha repercutido a nivel nacional, porque somos un pueblo que defiende un recurso natural que nos falta, pues, todavía el compromiso al Estado para consolidar esta lucha que ya tiene muchos años. Hemos estado en el Ministerio de Vivienda y Construcción, viendo algunos temas propios de técnicos del expediente, que se ha hecho de lo que es cambio de redes, de agua y de agua y de agua, y esperemos que en esta semana ya con el equipo técnico acabemos de consolidar y tengamos, pues, por fin el financiamiento de esta obra para el mes de junio. Mañana voy a estar en la presidencia del Consejo de Ministros, viendo el tema de Quitaraxa. Voy a reunirme con el representante nacional de Defensa Civil, pidiendo la intervención en este tema del embalse del río Quitaraxa, que está generando su sobre y riesgo para la población de Huallanca y también para la central hidroeléctrica del Cañón de Pato, ya alterando lo que significa la generación energética interconectada, porque ya son varios días que no está funcionando esta generadora de energía, ya causando también malestar a nivel nacional con el racionamiento de energía. Identidad y más obras www.municaraz.gob.pe Búscalos en Facebook, Municipalidad Provincial de Huaylas.